Pepe va a estar el sábado a las 11 en la Plaza Asamblea, la verdad que para nosotros es súper importante que Mujica esté por acá. Sabemos de su condición de salud, pero bueno, el viejo dijo que más allá de estar recorriendo Montevideo y Canelones, tenía ganas de salir, por lo menos lo que es, lo cercano, el área metropolitana, digamos, para poder estar con los compañeros y poder conversar con la gente. Todos sabemos que Mujica está pasando por esta enfermedad, que está bajo defensa, entonces lo que más vamos a pedir es de repente no besos, no abrazos, pero sí el poder conversar con él, el sacarse una foto, sobre todo el poder conversar, hay mucha gente que nos ha trasladado eso de poder conversar, que está penada por todo lo que le pase y demás. Y a nosotros como compañeros nos parece súper importante, obviamente. La única actividad con él va a ser eso, si va a venir directamente a la Plaza Asamblea, como todos los sábados del MPP, la 609 pone un gazebo allí para brindar información y demás a toda la gente que pasa en la plaza por la feria. Y bueno, nos sentaremos ahí a tomar mate y esperamos a todos y a todas a quien quiera conversar un rato con Mujica. A partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, Plaza Asamblea, este sábado. Un par de horas, sí.